Amiga, ¿cómo estás? Si te gustaría aprender cómo decorar tus propios vasos de vidrio utilizando tu máquina de recorte Cricut, quédate viendo este video porque te voy a mostrar cómo hacerlo. Bueno, amigas, para comenzar vamos a hablar acerca de los materiales que vamos a estar utilizando en este tutorial. Primero, como puedes ver, estos vasos de vidrio con tapas y con pitillos de vidrio. No sé cómo le dices en tu país, déjame saber en los comentarios, pero de hecho en Guatemala le decimos pajillas. Sé que en algunos países le dicen popotes, pitillos, no sé cómo le dicen en tu país, pero son de vidrio, lo cual me parece súper lindo. Y hay tantas posibilidades de personalizar estos vasos de vidrio, así que es lo primero que vamos a estar utilizando. Pero por supuesto necesitamos también nuestro vinil imprimible. Esta es una marca que conseguí y la verdad que me ha gustado bastante. Cricut también tiene una marca de vinil imprimible, lo cual nos permite imprimir diseños a color y después pasar por nuestra máquina de recorte Cricut para recortar el diseño. Te voy a mostrar un truco hoy que vamos a hacer una prueba y después te tendré que contar qué tan resistente al agua es. Pero por supuesto, como esto es papel, vamos a estar sellándolo con una técnica que vamos a probar el día de hoy. Por supuesto, necesitas también tener tu Cricut Design Space, el cual vamos a estar aquí importando nuestro diseño. Y como te dije, como necesitamos sellar nuestro papel de vinil, esto de hecho, esta marca es lo que recomienda la marca de papeles de vinil que te acaba de mostrar, ya que ellos recomiendan para hacerlo resistente al agua, sellar con un spray de acrílico, lo cual esto es. Así que vamos a empezar en nuestra Cricut Design Space, vas a querer limpiar tu lienzo, quitar cualquier otro diseño que tenías por allí y vamos a subir este diseño que hice. Así que al importar nuestro diseño, algo que noté es que quieres asegurarte que exportes desde Canva en alta calidad, ya que al imprimir quedó un poco pixeleado mi diseño, pero no estaba tanto, solo simplemente un poco, lo cual noté ya al final cuando la máquina Cricut estaba recortando. Pero quieres exportar ese diseño sin fondo y quieres importarlo en tu Cricut Design Space como una gráfica y voy a colocarle nombre para que puedas guardarlo. Y después quieres hacer el tamaño que sea justo, el tamaño que necesitas mide tu vaso, el mío era de 9 pulgadas por 5 de altura, así que estoy ajustando este tamaño para que quede perfecto. Y ya cuando lo tengas listo, vamos a utilizar la herramienta de Print and Cut, lo cual nos va a permitir imprimir primero y después recortar el diseño. Aquí ya puedes ver que estoy empezando a preparar el diseño para ser impreso y cuando es impreso sobre el papel vinil, va a imprimir unos cuadrados, unas líneas negras, lo cual va a dejar que la máquina Cricut sepa exactamente dónde recortar el diseño y las flores. Ahora tengo que tener mucho cuidado ya que es una hoja completa, me tocó ser muy paciente y remover la hoja con mucho cuidado, ya que como te mencioné, el diseño estaba un poco pixeleado, así que en el momento de la impresión quedó las puntas de los diseños como con un poco, no quedaron súper limpias, sino con un poco de movimiento, lo cual hizo que obviamente la Cricut recortara no perfectamente y me tocó a mano tener que tener cuidado removiendo el fondo, pero si tú te aseguras que tienes el diseño de alta calidad, eso va a eliminar de que esto te ocurra. Sin embargo, puedes rescatar el diseño y obvio quitarle también los espacios adentro de las letras para que nos quede simplemente el diseño listo para pegar. Utilizando una hoja de transferencia o un papel de aplicación o un transfer tape, como le dice la marca Cricut, vamos a colocar eso por encima para quitarle ahora ese diseño. Básicamente quitamos el fondo blanco para que ahora lo podamos transferir. Tienes que tener mucho cuidado también y ya estamos listos para el paso final, que es colocarlo en nuestro vaso. ¿Quieres tener alguna superficie para sostener tu vaso? Y yo de esta manera, utilizando los mismos materiales que venían en la caja, coloqué el vaso encima y tratando de centrarlo lentamente vamos alrededor de tu vaso. Quieres asegurarte que no selles, ya que de un lado quedó un poco más largo, así que voy a empezar a asegurarme que esté bien, bien pegado para empezar a remover el papel de transferencia de una esquina y así puedo cerrar la otra. Ahora, esto está muy, muy bien. Me encantó. Me parece súper lindo. A pesar que quedó un poco pixeleada en las letras, no me parece que se ve mal. Y el último paso, bueno, veo aquí que tengo que quitar o limpiar algunos pedacitos donde quizás la Cricut no cortó totalmente bien, pero está bien, bien pegado ese vinilo. Y ya es hora de poder sellarlo con mi spray de acrílico. Amiga, cuéntame qué te pareció este diseño. Ya estoy lista para poner mi café y poder utilizar este vasito personalizado. Bueno, amiga, cuéntame qué te pareció. Si tienes cualquier pregunta, puedes ponerla en los comentarios. Y por supuesto, déjame saber qué otro tipo de videos te gustaría ver aquí en mi canal de YouTube, ya que siempre estoy buscando ideas para mi próximo tutorial. Muchísimas gracias por ver este video. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima aquí en Mis Letras Lindas.